Estas muy guapo, Flavio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. A ver qué pasa. Estamos aquí, Biffeter London. Y la pregunta obligatoria es, ¿tú eres del clásico Biffeter o, como me ha dicho King, que a veces hay que probar de todo y hasta una Macedonia con Biffeter? ¿Macedonia con Biffeter? Pues mira, no lo he probado, pero si está bueno me lo apunto. Pero yo soy de Ginebra y el Biffeter la verdad que está muy rico, así que me alegro de estar aquí. Pero sí que han elegido bien, han apostado bien por ti, ¿no, Flavio? Porque tú eres uno de los que goza de la Ginebra. Yo sí, también goza, sí. Y también quiero preguntarte, claro, estamos ya en marzo, ¿qué cositas se vienen próximamente este año? ¿Por qué no paras? ¿Siempre estás también con ese feedback que tienes tan amplio de tus seguidores que siempre nos encantan? Es decir, los mensajes que recibes son súper bonitos. Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo este sábado tengo concierto en Valencia, luego tengo también Zaragoza, tengo Barcelona, Madrid, que Madrid hemos hecho soldados hoy, justo. La verdad, estoy súper contento. Yo te digo, es que la gente te responde de una manera impresionante. Sí, 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 la verdad que no me puedo quejar. No, no, la verdad que van todos genial. O sea, está haciendo una gira que me está gustando mucho. Son conciertos así, más íntimos, en acústico, con mis músicos. Y la verdad que los comentarios que he recibido desde fuera, desde la gente que lo ha visto. Y también por eso quiero preguntarte, ¿cuán difícil es realizar un concierto? Porque lo que no sabe la gente es el trabajo también que hay detrás. No solamente, obviamente, tuyo, de que ponen la cara y la voz en el escenario, sino también de toda la producción que se lleva a cabo, ¿no? Exacto. Hay muchos ensayos, mucho trabajo detrás, muchos estudios. Ahora que son conciertos en acústico, hay que repasarse muy bien las canciones, a ver cómo lo hacemos, teclados, guitarras. Hay un trabajo detrás que, bueno, que la gente está como... Porque tu equipo así es... Diciendo un número, ¿cuántos forman parte de tu equipo cuando vas de gira? De mi equipo somos tres. Pero sí, pero cuando una producción de gira, con concierto... Claro, en esta que es más pequeñita, en esta que es más pequeñita somos tres. Pero en los conciertos del año pasado, por ejemplo, éramos por la banda entera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, siete. Seis, siete. Claro, cambia. Depende del toque que le queramos dar, ¿no, Flavio? Y ya también la última pregunta. Quiero saber, de singles, también, ¿qué se vienen? ¿Qué está pidiendo también la gente, tus seguidores ahora mismo? Pues mira, yo saqué un single hace poquito, se llama Otro Baile Más. La verdad que ha funcionado súper bien, la gente la gusta un montón. Y de cara al siguiente, está todavía un poquito en el aire. Pero más o menos hay temas ahí guardados que me gustaría que fuesen hacia adelante. Pero está todavía indefinido. Y veremos todavía, ¿no? En stand-by, stand-by. Lo bueno es que no nos vas a dejar sin músicas ni canciones, que vienen muchas. Así que esperamos, ahora ya con el clima, que parece que está mejorando el tiempo, esperamos muchas canciones para poder bailarlas, para poder disfrutar. Ahí está. Ahí está, muchas gracias. ¿Cómo estás, cariño? Hace mucho que no te veía. Ay, muy bien. Pues de miércoles estoy, de medio de la semana, de Wednesday. Pero ya te encuentras en tono con los Bifitter, ¿ah? Con el Bifitter. Hombre, por supuesto. Yo me traigo mi boina, ¿no? Una cosa un poco así londinense. Hay que estar a la altura de ocasión siempre, ya lo sabes tú. Y también quiero preguntarte por eso. Bifitter, ¿tú eres de los clásicos? ¿Vale? ¿O, como me ha dicho King, del que se atreve a veces a probar los diferentes tipos de Bifitter que hay como mezclados, mezcla, etcétera? Yo me atrevo. De hecho, el año pasado, en Navidades, hice una cosa como que era Bifitter como caliente, que hacía mucho frío, sí. Y claro, eso era caliente, eso empezabas, empezabas, y claro, eso era una cosa como que entraba con mucho gustito. Claro, ojo, cuidado. Sí, ojo, cuidado. Todo con consenso y con precaución. Y también quiero saber, ¿cuál es, obviamente, estamos aquí en el evento de Bifitter, pero aparte, ¿qué más te gusta, vino, la cerveza, en bebidas, así para estar un día disfrutando en la terracita, ahora que va a ser bueno? Ay, sí, qué rico, eso, llámalo, llámalo, llámalo a buen tiempo. Vino afrutado, me encanta vino afrutado, vino blanco, Dios mío, me encanta, me vuelve loco. Sí, 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 cuanto menos sepa vino, más me gusta. Tramposo, ¿qué le hacemos? Te engaño. ¿Trampa? Yo soy muy tramposo, no juegues conmigo al parche, es porque no te quiero amenazar, pero no te va a salir bien. También quiero preguntarte, obviamente, estamos en marzo, viene ya el Festival de Málaga, mucho cine, un año, ya viste ya cómo fue el año pasado, repleto de buen cine, los Goya, vienen los Oscar este domingo también, así que son varias preguntas. Primero, ¿contento con la elección de la película Goya, a mejor película que se llevó a Asbestas, era tu favorita? Es que eran muchas favoritas, es que las que estaban nominadas eran favoritas, sí, entonces, de las favoritas era de las que más me gustó, sí, sí, estoy de acuerdo, todas se lo merecían, pero Asbestas sí, check, sí, le damos que sí, sí. Y de los Goya, aquí te tienes que mojar, ¿qué película es la que te gustaría que se llevar a los Oscar, perdón, al mejor premio Oscar? ¿De película extranjera? Ah, pero para los Oscar, española para, ah, no, o de los Oscar. ¿Son esta semana? Todo a, todo al mismo... Te peto la cabeza con esa. Me peto la cabeza, me peto la cabeza. La de Banshees también me gustó mucho, es muy bonita. De hecho, conocí a la actriz, que hace de la hermana, en un aeropuerto, y le dije, le escribí en una nota, le digo, me encanta tu trabajo, porque estaba hablando por teléfono, y ella, ay, gracias, y yo, no, no, gracias a ti. ¿No te mandaste una nota, ella? No, porque estaba, la vi allí, y entonces, digo, jo, está hablando por teléfono, no la quiero molestar, entonces le escribí en una nota, me encanta tu trabajo, y se lo dejé ahí en la mesa, y me dijo, muchas gracias, y estaba así hablando por el teléfono. Pero qué bonito, ostras. Tres días o así, sí, 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 increíble. Qué suerte, ah, cruzarte con ella, porque también has un papelazo. Te suerte porque justo la acababa de ver, la peli, o sea, que, señales. Pero, pero todo en todas partes, me pareció increíble. Te estoy llamando para la siguiente entrevista, ya solamente, te dejo que disfrutes esta noche, ya sabes, ahí con responsabilidad, y después no llegues tan tarde a casita, mañana, que es jueves. Tú ya sabes que, bueno, mañana es jueves, pero jueves sabemos que son los nuevos, vienen los nuevos, vienen los sábados, y todos vivimos en paz y en armonía. No, no amenacemos. Muchísimas gracias, corazón, mil, 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 gracias.